El tema central de la actualidad política dominicana son las reformas. Ayer hubo una apertura en la Cámara de Diputados para que se expresaran representaciones sobre algunos temas del Código Penal. Que después de tenerlo 20 años fuera de circulación, entonces aquí lo quieren pasar automáticamente. ¿Tú te imaginas que después de 20 años entonces se incorpore simplemente para cumplir con la formalidad y oficializar su reconocimiento, no para discutirlo a fondo como lo que es? Yo creo que el presidente, que es el jefe del gobierno y el propio partido oficial, que la mayoría absoluta del Congreso le corresponden, deben reflexionar en torno a que no es posible el reglamento fundamental de la penalización cumplirlo sin que se agote de verdad el proceso donde la gente participando y conociendo tome partido. Yo creo que la celeridad de querer formalmente, antes de que se vaya a este ciclo que está terminando de los legisladores, se apoye con la aprobación formal de ese documento. Hay demasiadas contradicciones y claras, y yo creo que la mayor de todas es el problema de las demandas de las tres causales. Y eso hace entonces que el movimiento de mujeres de este partido no se haya expresado. Yo quiero verla en la calle a las mujeres demandándolo, que es como debe hacerse en cambio de reforma, que los sectores excluidos se expresen. Que hay una discusión futura sobre el problema de la seguridad social y los trabajadores. Tú tienes que decirle, no se pueden quedar mirando los trabajadores esa discusión. Que hay una propuesta fiscal caminando que el gobierno ha dicho que va a presentar. Y yo le pregunto, ¿hay duda de que nosotros hemos tenido un gobierno bajo el control de la aristocracia, de la élite empresarial, y que eso ha estado sancionado a nivel internacional por el vínculo dominicano con el Fondo Monetario? De que no es un invento, es la ejecución del predominio de una línea profundamente conservadora en la administración de los bienes públicos de esta zona. Yo he dicho que estamos asistiendo al relevo de esa hegemonía de Estados Unidos, pero aquí siguen con la actitud de sumisión tradicional que en el pasado nos caracterizó. Ahora la discusión de la reforma tiene que ser asumida por el partido revolucionario moderno, producir una agitación en sus filas para que esto promuevan entonces en la población la participación de los sectores que tienen que hacerse oír. Porque este silencio de las mujeres, que tienen una organización de una buena ministra de la mujer y una responsable del trabajo de las mujeres en el partido, y un tema como es, no ha aparecido una mujer hacia el partido, no le interesa. ¿Cuál es el papel de los frentes de masas de la organización política y del gobierno? Tiene que ser canalizar la opinión y la defensa de cada uno de los sectores que unificados aparecen en un frente de masas, pero que no se movilizan. Yo creo que el presidente tiene que saber que independientemente de su posición y su determinación, porque él ha dicho que no tendría justificación que teniendo el control de todo el gobierno, él no impulse el cumplimiento de reformas con las que él está profundamente comprometido. Pero el partido que lo soporta, la mayor parte de su dirigente está atomizado en lo que ha sido el ejercicio tradicional de ejercer la autoridad, pero condicionándolo en lo que le parece, no a la sujeción de una línea, que ahora el partido debiera poner la línea de las reformas. Cumplir ese proceso es rehacer el país, rehacer el Estado, refundarlo. Es el cambio que hemos estado esperando. Y lo ideal es que podamos empujar ese cambio con el seguimiento de toda la parte de la población en cada sector que se juegue. Por eso a mí me apena ver la Cámara de Diputados con una aparente formalidad para decir no, no, no lo aprobamos sin leerlo, abrimos un canal para conversación. Y fueron un grupo de personas ayer, pueden ir otro mañana, y pasado ellos lo aprueban, habiendo tomado en cuenta la diversidad de opiniones. Eso es un relajo político. El Congreso tiene que saber que es un abuso salir por el tiempo sin uso de ese proyecto, salir pura y simplemente sin propiciar que de verdad sea un tema donde no haya parte oculta ni ignorado ningún reclamo de superación. Es para abrir un proceso de debate permanente, de participación acelerado, es propiciando que el Congreso tenga una actitud más activa del trabajo del que ha tenido hasta ahora. Ahora, yo quisiera ver un código que exprese de verdad las exigencias de la mayoría dominicano para no estar controlado por un aparato de 200 años de atraso, 20 de indiferencia aquí. Ahora yo le quiero reiterar y concluir al gobierno que esa promoción de las 12 reformas tienen que ser asumida como una bandera de su propio partido para que movilicen en la población cada sector que tenga que ver con cualquier cambio. Pero hasta ahora el partido de gobierno parece que no le importa esa realidad. ¡Suscríbete al canal!